Para nosotros es muy importante apoyar FIS, puesto que la innovación social que está desarrollando este festival da la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas con innovación. Acá hay que apoyar a los emprendedores, nosotros estamos en esa posición como gobierno con el objeto de que mucha gente sea beneficiada con la innovación que están desarrollando muchos talentos de la región y de la provincia de Concepción. Así que esperamos que esto sea un éxito, que esto se vaya desarrollando día a día, ojalá con más fuerza y tengamos la posibilidad de mejorar desde acá, de Concepción, también la vida de mucha gente a nivel nacional. Nosotros como Universidad Católica de Concepción normalmente enfocamos la innovación con una mirada muy académica. Este tipo de iniciativas trata de llevar la innovación a la sociedad y eso es lo que en el fondo nos gusta. Un gusto estar acá y esperamos que mañana sea un gran día. Tiene sentido con lo que es la Universidad de Concepción. Diseñar un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo que sea mucho más sustentable, donde la cohesión social la veamos cada vez que salgamos a la calle, un mundo preocupado por pensar en otras formas de relacionarnos los ciudadanos y desde la ciencia y la tecnología que estamos desarrollando. Dentro de nuestro proyecto educativo se encuentra la innovación social. Es algo que nuestro sello, nuestros alumnos tienen ese sello, lo trabajamos desde el inicio hasta el término. Tenemos que transformar y las universidades son las que pueden lograr ayudar a transformar las regiones y los territorios. Tenemos a disposición de todos los innovadores y todos los emprendedores todas nuestras competencias y capacidades para que ellos se fortalezcan en temáticas de innovación y emprendimiento, pero también para generar capital humano. No solo nos estamos formando personas en la universidad, nos interesa mucho el perfil innovador. Tenemos un ecosistema de innovación y emprendimiento bastante robusto que crea innovadores desde el aula, que los certifica y que los valida. Tenemos dos programas grandes en este momento que lo que buscan es entregar financiamiento a innovación y emprendimiento en industrias creativas y turismo principalmente ahora ya. Creemos que realmente lo que hace falta en Chile es que los emprendedores se atrevan a escalar, se atrevan a pensar en región, no solo en local y en Santiago o en Chile en general. Uno puede pensar también en región sin dejar de lado la parte local, entonces pensamos, por eso estamos aquí, porque pensamos y confiamos en que el emprendedor chileno y el emprendedor en Concepción puede pensar en región y ayudar a la región latinoamericana también. Nosotros quisimos hacer un restaurante distinto en Concepción, donde innovar en lo que es el diseño, la buena comida. Quisimos hacer una mezcla que en Concepción no era tan común, que era agarrar un concepto de diseño y llevarlo también a una comida que no era típica. Entonces, no, para mí el Fizz me acomoda perfecto a un evento para mi restaurante. ¡Gracias!